Bienvenido a un nuevo episodio de mi blog y lo vamos a titular ni un céntimo para esos científicos yodicas. Muy bien, parece ser que hay una iniciativa para poner una casilla en el impuesto de la renta de España para que vaya dinero a la investigación científica, tal como hay una casilla para que le den dinero, les regalemos dinero a las religiones y se les regale dinero a las ONGs, que por cierto también muchas están dominadas por las religiones y muchas de estas ONGs sencillamente sirven como instrumento político. Bueno, pues mira señores científicos, ni un céntimo para vosotros que sois unos yodicas. Ahora os vais a enfadar conmigo, vamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Por una parte, nos encontramos que los científicos aquí en España están todo el día quejándose de que no tienen oportunidades y tienen que irse al extranjero. Tienen que aquí no tienen las becas suficientes, el dinero suficiente y todas estas cosas. Por supuesto, es muy importante el dinero porque si no, no podemos comer dentro de esta sociedad en la que si vas a comprar pan y no llevas dinero no te lo dan. Pero también pensemos en otra cosa. ¿Qué ocurre con vuestros descubrimientos y vuestro progreso científico? Lo que por cierto sí, si no fuera por ese progreso científico soy consciente de que ahora no podría hacer este vídeo porque no hubierais inventado la cámara ni internet ni nada. Todo tiene su parte positiva y negativa. Pero lo que uno se da cuenta es que a muchos, gran parte, no voy a generalizar, pero vale gran parte, parece ser, de los científicos, solo les importa el mero hecho de investigar y no les importa para qué se destinan sus descubrimientos científicos después por la gente que les ha pagado. Fijaos una cosa. Ahora mismo los estados no son la ciudadanía, no son el pueblo. Los estados están controlados por unas élites financiado-económicas que utilizan todos los medios para oprimir a las clases que están por debajo de la pirámide social. Por lo tanto, están utilizando vuestros descubrimientos científicos para oprimir al resto de la gente. Sí, por supuesto, un descubrimiento científico, un invento, una invención científica no es por si mala ni buena, depende de su uso. Pero ahora mismo el uso que se está haciendo es contraproducente, ¿no? Es progreso de la humanidad lo que se está haciendo con vuestras investigaciones. Acabo de leer una noticia de que han hecho un robot con la forma de una mosca que dicen que eso ayudará a rescatar personas. Pero todos sabemos que va a acabar en la industria militar y como sistema de espionaje y de ataque. Porque eso es lo que ha ocurrido con el sistema de navegación automática con los drones que cada día matan a gente en muchas partes del mundo. Otro gran avance científico, las vacunas que se supone que tenían que servir para que no tuviéramos enfermedades, para prevenir las enfermedades. Pero sabemos con pruebas fehacientes de que se están utilizando para infertilizar a mujeres en África, América Latina y Asia. Se hacen grandes campañas mediante vacunas que no puedan reproducirse después si les engañan. Le dicen, vamos a vacunar contra la polio o contra cualquier cosa. Y luego les meten para que no puedan reproducirse. Control de natalidad, eugenesia. Sabemos, esto es un hecho. Hay datos por todas partes. Esta, por ejemplo, está muy bien que técnicamente se pueda fumigar, ¿no? Dicen que la fumigación es para matar a los bichos, pero luego salió de que el TDT era tóxico. O ahora mismo, con esta excusa del calentamiento global, que cualquiera que investigue un poquito se da cuenta de que hay más propaganda detrás de eso, de lo que hay de realidad. Se está utilizando la geoingeniería y nos están metiendo, pues, bario, aluminio, nos están fumigando con materiales tóxicos a la población. Hay, dejad de ser ilusos. Hay mucha maldad detrás de la gente que os paga. Sí, está muy bien hacer estos chistes, ¿no? De, va un científico, yo que sé, estadounidense, ruso, alemán, belga, yo que sé, británico y español a un bar. Y entonces el español dice, ¿qué desean los señores? Sí, pero aquí esto demuestra un poco también la falta de sensibilidad de estas personas científicos, que a mí me parece que lo que tienen de cerebro les falta de sentimiento. ¿Qué pensáis? ¿Que porque dos y dos sean cinco en un entorno de números, digamos, limitados, no naturales, sois más importantes que la persona que planta las patatas para que podáis comer? No. Mira, la ciencia tiene que basarse en la experiencia. Esa es otra cosa. La ciencia no puede convertirse en una doctrina. Hay que respetar también las creencias de las personas. Sí, ya sabemos la diferencia entre saber y creencia. Sí, eso ya lo sabían los griegos hace dos mil años. Pero no puedes obligar a las personas a que no estén equivocadas, puesto que del error, del error, luego es cuando aparecen las certezas. Recordar al Edison, que bueno, que era un esclavista, ¿no? Quiere decir que la mayoría de sus patentes no las hizo él. Pero bueno, él decía que le preguntaban cómo no se había rendido al crear la bombilla después de miles y miles de errores. Y si no hubiera tenido esos miles y miles de errores, no hubiera obtenido la experiencia suficiente para obtener el filamento de la bombilla que ahora mismo me está iluminando. Aunque no, creo que la bombilla que ahora me ilumina tiene que ver con Tesla. Pero bueno, es lo que es. Todos, todos somos personas inteligentes. Algunos aplicamos la inteligencia a una cosa y otros aplicamos la inteligencia a otra. Eso es una cosa. Bajaos los humos, muchos de vosotros. Esto no es una crítica destructiva. Supongo que ya lo estaréis notando. Si no, intento que sea una crítica constructiva. Yo recomendaría a las personas de la ciencia que miradais un poco la parte de la ética, de para qué se utilizan vuestros descubrimientos. Además, hay otra cosa. Tantos descubrimientos uno detrás de otro, pero si luego se esconde en el poder que os paga, los esconde y no los utiliza. Si seguimos utilizando coches de motor de explosión, por favor, después de 100 años. ¿De qué sirven tantos inventos, tanta evolución, tantas cosas, si luego no se lucha contra el poder que hace que los descubrimientos no se apliquen a la mejora humana, puesto que el saber es poder y por eso esta élite lo mantiene para sí misma, para tenerlos controlados. Sí, 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 es necesario, por supuesto, en esta sociedad dinero para poder investigar. Y las investigaciones se hacen en grupo, una sola persona ya no es como antes, ya no van a salir un Tesla, como he dicho antes, ¿no? Es grupo, son laboratorios. Bueno, pues, puesto que la investigación se hace en grupos y en laboratorios, es hacer cooperativas, cooperativas éticas de investigación, donde controléis la investigación hasta la aplicación y que sea de verdad un progreso para la humanidad. No sirve de nada hacer experimentos bioquímicos en España y que luego creen pandemias que le llamaban como la colza, pero en realidad fue un experimento bioquímico que salió mal y que el gobierno tuvo que ocultar porque era una empresa estadounidense la que había hecho ese experimento bioquímico. Así que, bueno, por eso, cread cooperativas. Yo que sé, minad bitcoins, ahora hay la oportunidad, ¿no? Financiados a vosotros mismos, que tenéis que lavar platos durante un par de años, cinco años, ahorrar el dinero vosotros, bien, pero eso es mucho mejor que lo que está ocurriendo ahora, en verdad, que se utilizan los sistemas, los inventos científicos en contra de la mayoría de la población, para controlarnos. Así que, por eso, en realidad no estoy de acuerdo con que haya una casilla en el impuesto de la renta para las religiones ni para las ONGs y tampoco lo siento para los científicos. Esta es mi opinión y, como cada cual, es criticable, censurable, pero pensémoslo un poquito antes de quejarnos tanto, quejarnos, 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 quejarnos porque no hay dinero. Además, el dinero tampoco existe. Descubrir un poco de dónde vienen las cosas antes de poneros a hacer tantas quejas y hacer el yodiqueo sistemático de que no hay dinero para investigación, no hay dinero para investigación. Eso es lo único, lo único que se necesita para la investigación, de verdad, de verdad. O se necesita voluntad para conseguir las cosas. Bueno, pues, esta es una reflexión. Yo estudié física. No acabé la carrera, pero estudié física. Así que no soy de unos trasmagufos extraños que vosotros atacáis tanto tampoco. Bien. Pues muy bien. Hasta aquí llega hoy el episodio de este vlog. Y si te parece bien, pues suscríbete, dale a me gusta, para recibir nuevas notificaciones de los siguientes vídeos que suba a mi canal de YouTube. Y bueno, pues tal como están las cosas, como siempre, si sobrevivimos todos, nos encontramos en un siguiente episodio. ¡Hala! Que te vaya bien.